El sábado se realizó la final de la Liga de Ascenso MX entre Necaxa y Coras Tepic, y el campeón fue Necaxa en la tanda de penales. El cotejo se jugó en la Arena Cora de Tepic Nayarit. El partido fue emocionante, pues a escasos minutos del final, el equipo local ganaba 3 goles a 1, pero le empataron al último minuto. En los tiempos extras, el conjunto de los rayos ganaba, pero un buen cobro de penal hizo que el partido se alargara los tiros desde los 11 pasos. El villano de los penales fue Miguel Basulto de Coras, pues cerró su disparo para que el guardameta Necaxista detuviera y se consagraran campeones, y así obtienen medio boleto para el ascenso. Para MVM Deportes, Jair Toledo.